Muy buenos días, soy Lorena Navarro saludándoles desde El Salvador y compartiendo con ustedes este 29 de diciembre el devocional de jóvenes que nos está hablando acerca de Saulo. Saulo por su parte causaba estragos en las iglesias, entrando de casa en casa, atrasaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 8.3 Es natural que los cristianos tuvieran miedo de Saulo y no creyeran en su conversión. Yo también tendría mis dudas, ¿tú no? Cuando un alcoholizado o un drogadicto se convierte, nos alegramos profundamente porque en el fondo la persona se estaba destruyendo a sí misma, no necesariamente hacía mal a otra gente. Cuando una persona que está presa por abuso sexual, asesinato o acciones semejantes se convierte, ¿creemos tan plenamente en su conversión o nos juntamos al coro que dice que su nueva religión es una forma de achicar su condena? Creo que el miedo de los cristianos para con Saulo era totalmente natural. Saulo veía el mundo desde su perspectiva que creía correcta. Cristo lo deja ciego para que aprenda a ver el mundo desde la perspectiva realmente correcta. Tres días en silencio y oscuridad, un tiempo sin escucharnos, sin ruidos externos, apenas el susurro amable de Dios, un tiempo de reflexión para el cambio. Y Saulo comienza su caminata para llegar a ser el increíble apóstol Pablo. El cambio comenzó en el camino a Damasco, hacia donde salió como un conquistador y llegó como un dominado. Continuó en el silencio de la casa de Judas y se solidificó con un discípulo llamado Ananías, que nos demuestra hasta hoy cómo se trata a un nuevo converso. Dios llama a Ananías para que imponga las manos a Saulo de Tarso, el enemigo número uno de la iglesia. Ananías conoce tanto a su Dios que le recuerda quién es Saulo. Dios conoce tanto a Ananías que le explica quién llegará a ser Saulo. Ananías obedece. Él va, llega a la casa, le impone las manos y le dice las dos palabras que serán la puerta de entrada a la iglesia, a la comunidad, a la nueva vida. Ese es el estilo de seguidor que Dios espera que tú seas, dispuesto, obediente, perdonador y receptivo. Saulo consiguió comenzar una nueva vida en la comunidad de creyentes, porque Ananías lo recibió como hermano. Saulo llegó a ser el sublime apóstol Pablo, porque un discípulo como Ananías se animó a obedecer. Tú puedes ser hoy el Ananías de algún Saulo. No dejes pasar tu oportunidad. Oremos. Bendito Padre Celestial, esta mañana queremos suplicarte que nos llenes de tu amor. Permite que podamos compartirlo con los demás y que podamos, Señor, ser obedientes a tus mandatos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude este día a convertirnos en canales de bendición y poder ayudar a los demás a llegar a Jesús. Les espero aquí el día de mañana en reflexionesmatinales.com Reflexiones Matinales. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias.